Las Águilas y Bañas presentan su alineación para esta noche frente a los Tigres en el Estadio Quisqueya. Bateando de primero en el Shortestrote Edmundo Sosa. Bateando de segundo en la primera base John Nogowski. Bateando de tercero en el exfielder Robel García. Bateando de cuarto y de designado Willing Rosario. Bateando de quinto en la receptoría Bruce Maswell. Bateando de sexto en la tercera base Diego Goris. Bateando de séptimo en la segunda base Luis Valenzuela. Bateando de octavo en el right fielder Leody Taveras. Bateando de noveno en el center field Jacob Robson. Y el lanzador lo será Richardson Peña. Pa' que te enteres con Raquel Infante.